Suman a los que ya habían adherido a este Fondo Federal Solidario, totalizamos 90 intendencias en la provincia de Buenos Aires y de esta manera ellos van a poder avanzar de acuerdo a la planificación de cada localidad en la sobra de infraestructura que se necesita en los barrios, que tiene que ver en algunos casos con asfalto, agua potable, cloaca, vivienda. Mi mayor preocupación es esta, es defender el trabajo, mejorar la seguridad ciudadana y cuando venzan los plazos electorales ya se dará a conocer en forma integral nuestra propuesta electoral, que lo haremos con la responsabilidad con la cual venimos llevando adelante este proyecto del año 2003 que ha generado puestos de trabajo, oportunidades y que tiene asignaturas pendientes, pero en la medida que perseveramos en este camino y trabajando de esta manera vamos a poder ir superando las dificultades que se nos plantean en el camino. Gracias. 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 Gracias.